Bueno, 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 pero mira quién tenemos por aquí, que el juego os va a parecer igual, pero es el de este año. MLB de Show 16 y estamos creando a quién, a quién, pues a nuestro gordito favorito, Racco Outman, lo vamos a hacer más grande que nunca, más alto, más ancho, más profundo, más... ¿Lo ponemos rubio o lo hacemos moreno? Bueno, no lo sé. La cuestión, aquí vuelve... Este tío parece el de Prison Break, pero no, no, no puede ser el de Prison Break, no, 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 ahí está, mira, doble de barba. Por favor, doble de barba, ahí está. Madre mía, qué pelazo, qué guapo eres, por favor. Vamos, vamos, empieza a entrenarte, corre, no, por aquí no, por ahí, ahí está... ¡Bum! ¡Uhú! Bien, 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 esto es lo que llevamos tiempo esperando, que con el bate rompas la pelota y la mandes a tomar por saco, porque es lo único que sabes hacer, batear muy fuerte. Por si te ponen a coger el balón ya... ¡Ay! No, espérate, espérate, que por aquí... ¡Oh! Bueno, no tiene la agilidad, a lo mejor de una gacela. Para que... ¡Cuidado que te caes! Bueno, en fin, vamos a hacer el típico partido para que los scouts decidan si soy bueno o no. Y me han puesto de left fielder, o sea, muy lejos, para recoger la pelota, pero es que no soy ni ágil, ni rápido, no sé. Bueno, es igual, vamos a batear. No me pongas un tutorial, tío, que yo voy sobrado. ¿Por qué me pones un tutorial? A ver, ¿qué es eso de Showtime de abajo? ¿Qué es? ¿R2? ¡Ojo! ¡Ojo que es un bullet time! Bueno, tío, bueno, tío, pero por favor, que soy roco aún, man. No necesito que me pongas mierdas. ¡Ojo, ojo, ojo! No es buena idea ponerme de... ¡No, no, no! Mira, mira, por entre las pernas. No, eso no sabe. Bueno, a ver, otra vez. ¡Uy! ¡Uy! Pues igual sí necesito el Showtime este. Esto es algo nuevo, míralo, 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 míralo. Y así siempre consigues el home run. No, bueno, a veces no. A veces te eliminan igual. La verdad que, bueno, está bien, pero tampoco te salva de nada. Ahora sí, home run. No, bueno, home run no, pero por lo menos llego a la primera base. ¿Cómo lo ves? No lo ves claro, ¿no? No tienes aún la potencia. Bueno, claro, es que tienes 53 de media. Mira cómo corre, mira cómo corre, cómo llega a primera base. Mira cómo sospecha, sigue sospechando. Bueno, perdemos el primer partido 2 a 6 y digo, voy a ponerle nuevas animaciones a Rocco Outman para que sea un más fucker. Ahí está, home run. No, pero bueno. Buen tiro ahí entre la segunda y la tercera base. Ahora sí, home run. Ahí está. No, me queda un poco corto. Ahora sí, home run. Home run, home run. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. No, me ha faltado un par de metros. Bueno, pues segundo partido lo hemos ganado, pero tampoco he hecho nada del otro mundo. Y vamos al draft. ¿Quién me elige? ¿Quién me elige? ¿Quién me elige? ¡Oh! Los Oakland Athletics, uno de mis equipos favoritos, lo digo de verdad. Y ahí estoy en mi debut. ¡Qué cinemática tan chula! Con los Rockhounds, el tercer equipo. De la franquicia me han puesto de Designated Heater, que quiere decir que no me quieren en defensa. Por cierto, qué chulas las texturas del pantalón. No. En fin, vamos allá. Mira, 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 mira cómo se entrena. Mira cómo firma. Y vamos, vamos. ¡Ahí está! Primer bateo y primer hit. Bueno, no sé yo si va a ser un hit porque la han pillado la pelota muy rápido. Tengo que correr y no... A mí me cuesta correr. Me cuesta porque tengo que mover mucha masa y de hecho, pues nada, double play. En la primera jugada double play, un fail, pero ya se ha hecho de noche y ahí está. Ese golpe sí es bueno, ¿no? Va a ser un home run, pero qué buena altura, qué buena colocación. Fíjate que viene y no es doble porque no llego, porque es que tengo que mover mucha masa. A ver, el entrenador me dice que robe la base. Estás de coña, ¿no? Estás de coña. Bueno, pues nada, vamos a robar la base, lo vamos a intentar. El sprint de tu vida, Aumann. El sprint de tu vida. ¡Corre, corre! ¡Corre! ¿En serio esto es un sprint? ¿En serio esto es lo más rápido que puedes correr? ¡En serio! Ya sé que las leyes de la física corren, nunca mejor dicho, en tu contra. Pero salta, salta, vamos, vamos y... ¡Ah! Me ha hecho un favor el amigo, no pillando la pelota. Pues oye, pues he robado la base. A la primera, ¿qué te parece? Tienes un poco de mierda ahí. Ahí está, quítatela. Venga, el entrador no se lo cree. Venga, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, el showtime. Home run, home run, home run. No sé usar bien el showtime. Venga, va, Rock, va, que te echan, ¿eh? Rock, uno de tres. Novena entrada al partido empatado. Es tu momento. ¿Te han echado otra vez en serio? Duodécima entrada. Es tu momento, ahora sí. ¡Qué buena, qué buena! Yo creo que llegas. Yo creo que llegas bien, bien, bien. Siempre sospechando, ¿eh? Tienes a mirada de sospecha. Vamos, Rock, que llegas a segunda. Ven, pero párate, párate, párate. No, 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 para atrás, para atrás, para atrás. Uy, bien, creo que me he salvado. Venga. Décimo cuarto inning y ahora sí es el momento. Décimo cuarto inning, empate y es el momento del home run. Es el momento de hacernos valer. Es el momento de demostrar que Outman ya ha llegado a la liga. Ya ha llegado para quedarse. Es el momento de hacer historia. Es el momento de dar el bateo de tu vida. Ahí está. Claro que si bien arriba, puxa, 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 piluteta. Perdón, he hablado en catalán. Perdón que nadie se ofenda. Ahora, vámonos, vámonos. Esto es un home run por lo menos. Esto es un home run por lo menos. Vamos, Outman, corre por si acaso. Greg, no vas a llegar. No tienes ninguna opción de llegar. Greg, vamos ese balón. Mira cómo llega. Vota antes de que llegue a Greg. Vota, baja, baja, baja. Baja que la va a pillar el tío este que no sé ni quién es. Baja, baja ya. No, no, no. No puede ser. No me arruines mi momento. Baja. Baja, pelotita. Baja más rápido. No, 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 no. Venga, vete a la mierda, hombre. Vete a la mierda, Greg, tío. ¿En serio? ¿En serio? Mira, pues me fundo con Calderón. Me lo como. Me como a Calderón porque me he quedado con hambre. Pues nada, se ha acabado el partido. Y hemos ganado, pero no gracias a mí. 1-0. Bueno, viene el entrenador a decirme, bien, bien. ¿Te has cansado? Sí. Hemos perdido a Calderón, pero ha valido la pena porque ahora estás más nutido. Bueno. Siguiente partido. Sigo The Designated Hooter. Siguiente partido. Otra vez contra el mismo equipo, contra Arkansas. Hacemos una serie de tres partidos contra Paulucci. Paulucci, te voy a hacer mi primer home run. Te lo digo ya para que estés advertido, ¿de acuerdo? Porque me he quedado con hambre y nunca, mejor dicho, en el primer partido. Así que tengo ganas de darle a la pelotita. ¡Ahí está! ¡Vamos! Home run. Home run. No, 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 no. ¡Uy! Casi. Vamos. Corre a segunda. Corre a segunda. Corre que llegas. Corre que llegas. Bien, bien, bien. Vosotros también notáis ese olor a home run. Se viene, se viene. Está cerca. Mira, mira, si la puerta hubiera estado abierta, eso hubiera sido en home run. Venga, vamos allá. Atención. De segunda a tercera. Corre, corre, corre. Corre, corre. Atrévete. Para, para home. Para home. Igual me he pasado. Atrás, atrás, atrás. Atrás. No, espera. No, otra vez. Para. Ahí. No. ¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya, 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 ya. No lo he hecho muy bien ahí. No ha sido una buena decisión, dada mi velocidad. Pero, eh, hay que intentarlo. Vamos. Ahí el home run. Ahí está. No. Madre mía, cuesta, eh. Está costando este home run, eh. Pero yo sé que va a venir. Yo sé que se va a venir. Vamos, va, eh. Tiene que descansar la barriga como si estuviera embarazado. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. Llegas. No llego, pero me llevo por delante al amigo. Madre mía, lo ha arrollado. Vamos ahí. No, home run. Es un buen golpe. Es un buen bateo. Pero necesitamos el home run. Necesitamos el home run. No me quiero ir de este vídeo sin home run. Ahí. No. No, nada. Doble eliminación. No. Eh. ¿Dónde vas, amigo? Qué malos son, eh. En estas primeras categorías. Bueno, en fin. Va. Último, último. Novena entrada ahí. Pues nada, ni home run ni mierdas. No quiere ni verlo, Franco. Mi entrenador no quiere ni verlo. Mira, mira, mira como me la como. Y por ahí no llego. Ay, que me caigo. En fin. Esperaba un poquito más del primer vídeo de Rocco Outman. Esperaba un home run. Y la verdad, tras comerse ese strike, se va como de un restaurante vegetariano. Has comido, has comido, porque has comido, pero te vas con hambre a casa. Y eso casi que es peor. Eso sí, nos ha dejado momentos gloriosos como este sprint. Corre por tu vida. Madre mía, en serio, ¿eso es lo más rápido que puede ir? Si es que hasta la animación es de paseo. En fin. Madre mía, en serio, ¿qué es lo más rápido que puede ir? Madre mía, en serio, ¿qué es lo más rápido que puede ir?